Maite Zaldívar, la exmujer del que fuera alcalde de Marbella, Julián Muñoz, deberá ingresar en prisión en los próximos 10 días. Zaldívar ha recibido este martes el auto en el que se le informa que en ese periodo de tiempo deberá ingresar en la cárcel para cumplir la sentencia que le condenó a dos años y medio y al pago de una multa de 1,7 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales. La sección segunda de la Audiencia de Málaga inició la ejecución de la sentencia y requirió a los condenados que en 10 días procedieran al cumplimiento voluntario de la pena de cárcel. En caso de no ingresar se decretará su busca y captura. Asimismo, la sala les instó a que en el mismo plazo pagaran la multa a la que fueron condenados en cada caso. En lo que respecta a Maite Zaldívar, el Tribunal Supremo, tras aceptar el recurso presentado por la defensa, rebajó la cuantía de la multa a 1,7 millones de euros. Aunque inicialmente se pensó en pedir a la sala que paralizara la ejecución, finalmente la intención tanto de Maite Zaldívar como de su hermano Jesús es acatar la sentencia e ingresar voluntariamente en prisión.